Noche de San Juan, dos sardinas y pan Hay que eliminar, porque la ley ya no se va a robar Pero no me importa, porque la vera la voy a ensalzar ¡A saltar! Una sardina la pongo en la parrilla, dos sardinas las meto en el pan Tres sardinas las tengo en la barriga y ahora las hogueras saltar La fiesta está garantizada, y todo termina con una buena quemada Salta las hogueras con mucho cuidadito, no sé a qué te quemes el culito, ¡eh culito! Hay que eliminar, porque la ley ya no se va a robar Pero no me importa, porque la hoguera la voy a saltar ¡A saltar! Noche de San Juan, dos sardinas y pan Noche de San Juan, dos sardinas y pan La fiesta está asegurada, volando voy de sardiñada en sardiñada Dice que a las doce se encienden las hogueras y me voy a preparar Me pongo los vaqueros y las zapatillas, no se me olvide la caja de cerillas Saltan las hogueras con mucho cuidadito, no sé a qué te quemes el culito, ¡eh culito! Hay que vigilar, porque la ley ya no se va a robar Pero no me importa, porque la hoguera la voy a saltar ¡A saltar! Noche de San Juan, dos sardinas y pan 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 Noche de San Juan, dos sardinas y pan